Nos vamos con esa parrandida que dice Trencito pasajerito, llévame con mi amorcito Y matacharu guayusian, hay que atacharu guayusian, ¿ah? A ver, a ver Para toda la familia Ahí está Con mucho cariño, ahora sí Esta grabación de nuestra quinta producción Un hermoso tema del centro del Perú Para la gente linda de Huancayo ¡Ajá! Huancabelica Para mis paisanos De Ayacucho Para la mina inmaculada Para ellos, muchísimas gracias Los amigos de confecciones, Remi De Gamarra, la Galería Bizarro ¡Gracias! Unita más Unita más Que suene ese rondín Esa arpita Esa mandolina César Laime Darío Puma Rubino Wilka Trencito pasajerito, número cincuenta Trencito pasajerito, número cincuenta Trencito pasajerito, número cincuenta ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Esa! ¡Cuántos recuerdos son! Colocinas Trencito pasajerito, número cincuenta Trencito pasajerito, número cincuenta Trencito pasajerito, número cincuenta ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Esa! ¡Para Melquiares Meira Jorillo! ¡Permedrino Cashi! ¡Escalante la gente linda de San Pedro de Canchis! ¡Con Alicia de Acomayo! ¡Ale! ¡Junita! ¡Eso! ¡Agnachata, agnachata Willy! ¡Alex! ¡Aboel! ¡Para Príncipes! ¡Tiene el gusto! ¡Pongarino! ¡Vamos Alicia! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Ay, suerte, suerte Y otra vueltecita Y otra vueltecita, eso Vamos, con ganas Otra vez Unita más Otra y otra más Esa Con ganas, con ganas Con Alicia Pantío Pungo, hierro rejí Pantío Pungo, hierro rejí Pungo, chanquita, pasayachi Y chapamamayguatupa y cuñay Pungo, chanquita, pasayachi Pungo, chanquita, pasay Pungo, chanquita, pasay Pungo, chanquita, pasay Pungo, chanquita, pasay Y chapamamayguatupa y cuñay Y chapamamayguatupa y cuñay Para todos los hermanos que se fueron En estos tiempos difíciles Pungo, chanquita, pasay Pungo, chanquita, pasay Chulay, chanquita, pasay Chulay, chulay Chulay, chulay Ahora sí Agnachat, agnachat Esa Vamos Sabino lo pasa, huanca Siempre por sus papás Simón y Faustina Toda la familia Lama, 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 Sarco, León, Hiduaki, Pama, 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 Jotanas Agnachat, agnachat Sigue Kanto, kanto, chanquita, pichu Pucu, pucu, chanquita, pichu Wakati, ya, mauri, wa siang Yaki, chanquita, mauri, wa siang Maba, Z Mana mamayu, tarikus pacu Mana kaita, yu, tarikus pacu Wakati, ya, mauri, wa siang Yaki, chanquita, mauri, wa siang Sigue, sigue Con cariño Mario, también Mi pedrino Jesús Quisque Cárdenas Allá arriba Mi amigo Javier Ventura Víctor Salazar Para mi tío Marco Kiko Con cariño Eso Oye, ¿cuántos amigos han ido y los han dejado? Kanto, kanto, chapiti, astichu Cuchu, kuchu, chapiti, astichu Wakati, ya, mauri, wa siang Yaki, chanquita, mauri, wa siang Eso Panamapa, yu, tarikus pacu Panataita, yu, tarikus pacu Wakati, ya, mauri, wa siang Yaki, chanquita, mauri, wa siang Eso El sentimiento El sentimiento Puro amor El corazón sincero Nuestro pecho a Álex Lo único, lo antiguoso Nuestro idioma peruano De mi querido Cusco Arriba el Cusco, señores Causacho, un causacho Con Alicia de Acomayo Eso sí Los amigos del sonido y luce Richard Cruz en Cusco Vamos Johnny Cairo, Richard Cruz La gente de Alta Pospa La gente de Huancaro, Cachona La gente de Ticatica ¿Dónde está? Santiago Oiga Huanchax, San Jerónimo, San Sebastián Todo el Cusco Disfrutando De este gran concierto de aniversario Amabuakasaya, amabuakasaya Sí llorar, sí llorar Vamos Alicia Ahí nomás Gracias Gracias a la gente bonita Que hoy nos acompaña Un aniversario especial Un aniversario es una fecha Muy primordial En la carrera de un artista Alicia Y siempre las sorpresas Llegan de la mano De las personas Que te aprecian Que te valoran Que siempre están Al lado tuyo Y forman parte Pues de esta trayectoria Tan maravillosa Gracias a los demás Gracias a los demás Gracias a los demás